primera regla jamás te compres una moto china no te voy a decir ni marca ni modelos pero no caigas en esa trampa vas a evitar muchos problemas y muchos dolores de cabeza hay marcas chinas que te venden muy bonito la moto con muchas extras a mitad de precio pero al final eso te va a pasar factura y todos ya sabemos que lo barato al final te sale caro por algo está ese dicho así que la mejor opción son las motos japonesas alemanas italianas americanas pero jamás pero jamás de lo jamás una moto china por dios así que moto china fuera soy una persona que tiene la mentalidad que si quiero algo tiene que ser nuevo me gusta estrenar así que no recomiendo comprar una moto de segunda mano por el tema que hay muchas estafas al final va a haber problemas te venden la moto al final está todo bien haces unos kilómetros de haces un viaje largo te falla la moto o al final problema con los papeles para evitar todo eso prefiero comprar una moto nueva que las trenes que cualquier cosa sé que está la garantía habrá gente que me dirá no 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 que yo a mi moto la compré con seis mil kilómetros está nueva está nueva ya 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 al final sabes cómo es esto no sabes si esos seis mil kilómetros lo hice en un circuito mató la moto porque la vemos todo bien que está todo perfecto la moto pero adentro hay cosas que no se ven al final haces un viaje lo que sea y al final se te va desarmando la moto y es eso ese es el precio quería hacer una moto usada con buen kilómetro todo lo que tú quieras pero al final eso te pasa factura eso es así así que yo personalmente no te recomiendo una moto usada quieres una mil y no llegas a la mil prefiero prefiero comprarme una 600 nueva cero kilómetros que una mil usada que no me llega para la 600 me voy a una 400 nueva que las trenes o que conozca la moto desde el primer día que la cuide que la mime cuando compro una moto usada yo no sé si la persona cuido que gasolina le echó si le cambió el aceite si anduvo bien pasó bien las marchas es una moto tiene que ser nueva para saber cómo la cuida si la lavas si no la lavas si mantiene la cadena hay muchas cosas así que una moto nueva es una moto nueva digan lo que digan creo también que influye mucho la mentalidad de cada persona que dice no a mí moto usada me da igual vale toda su vida va a tener moto usada porque puede comprarse una moto nueva pero está enfocado que lo suyo es una moto usada y va a tener una moto usada y hay gente que compra una moto usada y le va bastante bien no tiene ningún problema entonces como tuvo éxito esa experiencia sigue con las motos usadas pero yo moto nueva siempre 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 moto nueva si vas a comprar moto nueva la mejor opción que vayas averiguando en los diferentes concesionarios oficiales un ejemplo te gusta kawasaki un modelo concreto vale llamar depende donde vivas vivo en la rioja entonces llama barcelona llamó madrid llamó a valencia llamó a burgos a pamplona y voy averiguando los precios si me tengo que acercar me acerco hablo con el vendedor que descuento me hace sobre el modelo te voy a contar esto una experiencia que tuve cuando quise comprar mi kawasaki fui a una concesionaria me dijo no 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 el precio está como está en la página luego vale llamé a otro sitio otra kawasaki de otro lugar llamo dice bueno acércate y hablamos porque hay gente que por teléfono dice bueno bueno acércate y lo vemos así que nada me acerqué vale vale me bajó pero no tanto de lo que ponía la página me bajó unos 400 euros que era poco así que nada seguir buscando seguir llamando otro sitio hasta que conseguí un lugar que me llegó a bajar dos mil euros desde lo que estaba en la página me bajó dos mil euros por la moto así que es eso es buscar es estar en el tema llamar averiguar y nada a ver si hay suerte porque una concesionaria que puede decir un precio y hay otra que te puede decir otro precio así que ya sabes ahí te doy una pista otra cosa que quería comentar cuando tengas tu moto cero kilómetros nueva nueva sacada de la concesionaria te recomiendo que mires y cuides mucho el mantenimiento de la moto una vez que tenga mil kilómetros la tenés que llevar para que le cambien el aceite y el filtro es muy importante el consejo que yo te doy no esperes a los mil kilómetros lleva la mucho antes en este caso está ley se 930 kilómetros y la lleve no esperé a los mil kilómetros hay gente que no es que la lleva a los mil kilómetros se pasa eso daña el motor daña el motor así que con eso hay que tener mucho cuidado otra cosa muy importante es mantener la cadena de la moto muy importante y lo recomendado es aprender a hacerlo tú mismo para no llevarlo a cada rato al taller engrasada me ajustamos la cadena hacelo tú mismo te vas a ahorrar mucho dinero y usa productos de marca te recomiendo el motul el mejor el producto motul para la cadena engrasar desengrasar la mejor opción sin duda y cada cuenta tenemos que limpiar la cadena lo recomendado es 500 kilómetros haces 500 kilómetros con la moto hay que engrasar eso sí un ejemplo acabas de engrasar la cadena pasa una semana le hiciste poco kilómetro y te pilla la lluvia es obligatorio también engrasar la cadena para que no se oxide así que nada pueden mirar muchos vídeos youtube te explican cómo ajustar la cadena cómo engrasar la cadena para que tenga un mantenimiento correcto la moto y funcione todo como un rolex y que gasolina le vamos a echar la moto yo en particular recomiendo siempre en la repsol si es una moto de alta gama como ésta le echo 98 recomiendo si es una mil 698 si es de ahí para abajo le puedes echar tranquilamente 95 así que ya sabes repsol 98 95 si es baja gama así que la mejor opción sin duda algo también muy importante que lo tienes que tener en cuenta cuando tengas tu moto nueva es recomendable 100% que le pongas un seguro contra todo te caes si apoya la moto y a los 5 minutos venís y la moto está tirada al suelo que el seguro se haga cargo porque al ser una moto nueva las piezas son caras depende de la marca modelo pero al final te da esa seguridad así que lo recomiendo así que vas a pagar un poco más pero vas a pagar más si le pasa algo a la moto si te caes aparte si estás entrando en el mundo de las motos es obligatorio para mí poner un seguro contra todo contra siniestro si te caes si te la rompen cualquier cosa si te la roban si se prende fuego lo que sea así que ya sabes si tenemos todo nueva seguro contra todo y si es una moto de alta gama ni te cuento eso es sí o sí otra cosita más que la moto jamás duerma en la calle no sé dónde pero que no duerma en la calle lo ideal es que contrates un garaje privado particular pero que tenga garaje cuida la moto porque la lluvia el sol daña la pintura aparte no sabes lo que le puede pasar afuera te la roban te la tiran así que yo siempre la moto tiene que dormir en un garaje voy a hacer un pequeño resumen jamás te compres una moto china nunca caigas en esa trampa si vas a comprar una moto que sea de marca japonesa alemán americana italiana de lo que fuera pero nunca caigas en esa trampa en una moto china si vas a comprar moto que sea una moto nueva para mi criterio una moto nueva la conoce desde el primer momento la cuidas a tu manera ya sabe cómo funciona así que para evitar problemas con los papeles que te estafen que te engañen para que después no haya problema hacer un buen rodaje desde el principio va a garantizar la vida útil del motor de la moto así que en ese caso vas a tener una moto por muchísimo más tiempo así que es recomendable al 100% que hagas un correcto mantenimiento vaya suave no force el motor si llueve hay que engrasar ajustar la cadena para que no se rompa la cadena ni nada de eso seguro contra todo te va a garantizar que duermas tranquilo en tu casa que sabes si cualquier cosa lo que fuera con la moto el seguro tiene que pagar te la va a dejar como nueva si el accidente o lo que fuera es grave se quema lo que fuera el seguro te va a dar una moto nueva cuida la moto que duerma en el garaje yo en mi caso siempre tengo a la vista la moto si voy a tomar un cafecito la dejo pero siempre mirándola en mi caso que siempre se acerca a la gente y hay uno siempre que se anima a más que se quiere montar para sacarse una foto y capaz que no sabe nada de motos pero le gustó esta moto y se quiere sentar y no sabe cómo y se puede caer y al final el problema es para mí porque el chaval sale corriendo o lo que fuera y ahí te quedas con el problema así que nada siempre hay que cuidar las cosas porque es una cosa que le cuesta a uno al que le gustan las motos esto es un sentimiento muy fuerte así que hay que cuidarlo me estoy olvidando de una cosa muy importante aparte de la moto la seguridad es lo primero así que tener un buen casco la moto al final es un juguete hoy está mañana no está se cambia se vende así que nada el cuerpo lo tenemos para toda la vida y hay que cuidarlo te recomiendo la marca de casco tengo un suel y tengo un agb ahora mismo tengo dos cascos uno para todos los días y otro más exclusivo que te da seguridad la verdad es una pasada no pesa nada aguanta a altas velocidades y la verdad es un casco de primer nivel el segundo casco es el agb es un casco italiano ya sabemos la marca de rosy así que nada lo uso para todos los días es un casco más normal pero sí que es de calidad y la verdad a la hora de cualquier cosa yo sé que eso te va a proteger y te puede llegar a salvar la vida así que en eso yo no discuto hay muchas marcas que son baratas muy llamativas pero no te lo recomiendo para nada yo el agb la mejor opción sin duda son líderes en cascos la ropa una buena chaqueta pantalón jean si no te gustan los pantalones motoqueros hay jeans que tengo que vienen con protección chaquetas que tienen coderas espalderas la verdad te protegen un montón está para el verano para invierno mi marca preferida es alpinestar soy de fan número uno de la estrella me encanta alpinestar me gusta su diseño tiene algo no se tiene algo de esa ropa los cascos no porque hacen casco también me gusta la ropa los cascos y que salió hace poquito un casco de carbono 100% de carbono delpinestar pero a mí en casco dame suel si tengo que elegir un casco el suel es mi favorito tiene un montón de modelos así que prefiero el show el como casco en ropa alpinestar tienen modelos muy chulos lo que tú quieras así que yo recomiendo que en eso no ahorres no diga bueno me compro algo normalito no comprate algo de marca sabes que cualquier cosa te va a cuidar te va a proteger y nada hay que cuidarse así que llegamos al final y nos veremos en el próximo vídeo chau 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 ch ¡Gracias!